Hoy te llevamos a Ojo Guareña, un asombroso rincón de la provincia de Burgos, donde la naturaleza y la historia se unen bajo tierra. Paisajes maravillosos donde podrás disfrutar de la tranquilidad de un entorno natural único, kilómetros de galerías que guardan secretos milenarios y la sorprendente ermita de Santirso y San Bernabé, incrustada en la roca. Esta maravilla geológica se formó hace millones de años cuando los ríos Guareña y Trema abrieron su camino. Es uno de los más extensos de Europa, ya que cuenta con más de 110 kilómetros de galerías subterráneas interconectadas. Las corrientes de agua bajan por las montañas moldeando el paisaje, creando así crestas rocosas, pendientes, cañones y arroyos. Aquí el río Guareña no pudo abrir su propio cañón y a través de la roca ha ido formando el sistema de cuevas actual. En la visita guiada podrás ver el interior con formaciones geológicas espectaculares, también restos de arte rupestre y herramientas de piedra halladas en el interior, que demuestran que tuvieron presencia humana desde tiempos prehistóricos. En esta zona no se pueden hacer fotos. El recorrido por la cueva natural de origen kárstico de Ojo Guareña acaba en la ermita de Santirso y San Bernabé. Sus muros y su bóveda están repletos de pinturas murales, son de estilo barroco popular y narran la vida, pasión y milagros de los santos Santirso y San Bernabé, la lucha de los cristianos y musulmanes durante la reconquista y la devoción local. El recorrido por la cueva natural de origen kárstico de Ojo Guareña, la lucha de San Bernabé, la lucha de los cristianos y musulmanes durante la reconquista y musulmanes durante la reconquista. El recorrido por la cueva natural de origen kárstico de Ojo Guareña Parece la pena que vayas hasta el sumidero del río Guareña, conocido como Ojo, al que se debe el nombre del lugar. Esta cavidad es el sitio por el que se introducen las aguas del río Guareña, dando lugar al complejo kárstico de Ojo Guareña. Y ya sabes, si te ha gustado, danos un like.